En medio de la incertidumbre por el terrible precio del dólar en Colombia, ahora los colombianos reciben al menos una buena noticia. No van a necesitar visa para ingresar al Reino Unido desde el 9 de noviembre. Pero dejemos que nuestra colega Catalina López, de nuestra cadena aliada RCN en Bogotá, nos amplíe. Adelante, Cat. Hola a todos los que se conectan con nosotros a esta hora a través de Mega News. Yo como siempre los saludo desde Bogotá, Colombia y esta vez con un poquito de sol y menos lluvia. Esta semana una buena noticia llegó para los colombianos y es que a partir del 9 de noviembre los turistas que deseen viajar a Reino Unido podrán hacerlo sin visado. Se acaba el visado para los colombianos y los turistas que quieran ingresar a Reino Unido. Con este ya son 44 países europeos en el que no se requieren visa para los turistas colombianos. El informe aquí con Luisa Velásquez. Un proceso extenso y riguroso del gobierno colombiano ante el Parlamento Británico que inició durante los últimos tres años. En coordinación de las misiones diplomáticas de Colombia acreditadas en ese país y que hoy se consolida como una nueva oportunidad para turistas colombianos. Una muy buena noticia para todos los colombianos que quieran viajar a Reino Unido por periodos de hasta seis meses para viajar, para visitar a sus amigos, sus familias. ¿Qué pasa si quiero ir a estudiar o a buscar trabajo allá? No hemos cambiado el proceso para estas categorías de visas. Para estudiar, para vivir, para trabajar, los colombianos, los nacionales colombianos tienen que aplicar. Con el Reino Unido ya son 44 países de Europa que eximen a Colombia de visado. Desde el próximo 9 de noviembre, el pasaporte será el único documento requerido para ingresar al Reino Unido. Habrá quizá algunas preguntas como con cualquier visitante, pero no hay un procedimiento como lo que hemos tenido o lo que tendremos hasta el 9 de noviembre. La embajada devolverá el valor de la solicitud de visa a los colombianos que no han realizado el proceso de identificación biométrica. Y pasamos a otro tema, porque en los últimos días se presentaron desmanes entre la comunidad indígena en Vera y las autoridades distritales en Bogotá. Pues muy bien, en las últimas horas se logró hacer un puesto de mando unificado en el que se logró dialogar. Las comunidades, el gobierno nacional y el gobierno distrital en el que llegaron acuerdos para mejorar la calidad de vida de los indígenas. Pero también se comprometieron a hacer un acto de reconciliación y de rechazo total a la violencia. Nos hemos comprometido a hacer un acto de reconciliación y a transitar el camino de la paz, de la tranquilidad. Ha sido una instrucción directa del señor presidente de la República, una revisión que está haciendo la SAE sobre algunos bienes que eventualmente nos puedan ayudar a solucionar una problemática de hacinamiento que se está presentando. Y estas son una de las noticias más relevantes de la semana. Yo por lo pronto me despido desde Bogotá, Colombia y nos vemos la próxima semana en una nueva entrega. Catalina López desde Bogotá, Colombia para Megan News en Miami, Estados Unidos.